El cerdo que habla. Hola comunidad del gato macabro. Hoy quiero contarles algo aterrador. Mi familia es originaria de un pequeño pueblo en la sierra gorda de Querétaro. Un lugar remoto lleno de historias oscuras. Siempre crecí escuchando relatos extraños que mi abuelo nos contaba. Pero hubo un en particular que siempre me dejó sin dormir. Una historia que vivió en carne propia. Y que cambió la manera en la que veía esos caminos solitarios. Todo ocurrió cuando mi abuelo tenía poco más de 30 años. Era una noche fría y oscura. Mi abuelo había ido al centro del pueblo para visitar a un amigo. Y para cuando decidió regresar a casa ya era bastante tarde. Era más de la medianoche. En ese tiempo las calles no estaban iluminadas. Y el camino a su casa atravesaba una zona boscosa. Todo lo que tenía para guiarse era la luz de la luna. Había avanzado algunos kilómetros. Cuando comenzó a sentir que no estaba solo. Escuchaba pasos. Pero cada vez que se detenía a escuchar. El sonido desaparecía. Trató de no darle importancia. Se decía a sí mismo que eran los ruidos típicos del campo. O que quizás era un animal. Sin embargo cuanto más caminaba. Más pesado se volvía el aire. Como si algo lo estuviera observando. A medio camino. Vio algo que lo hizo detenerse en seco. Frente a él en mitad del sendero. Apareció un cerdo. Pero este no era un cerdo común. Era enorme. Mucho más grande de lo normal. Mi abuelo pensó que tal vez era una ilusión. Pero lo peor estaba por venir. El cerdo lo miraba fijamente con unos ojos negros y profundos. Y de su hocico salió una voz ronca que le dijo. ¿A dónde vas a estas horas? El corazón de mi abuelo se paralizó. Un cerdo que hablaba. No tenía sentido. Trató de alejarse caminando rápido. Pero el cerdo lo siguió. Siempre a unos pasos detrás. El sonido de sus pezuñas sobre la tierra. Resonaba como un eco. Y la voz. Esa nerviosa flor de piel. Decidió ignorarlo. Y seguir avanzando lo más rápido posible. Pero justo cuando estaba a punto de perder de vista al cerdo. Algo más extraño sucedió. A lo lejos bajo la tenue luz de la luna. Vio la figura de un anciano. Un hombre de rostro arrugado. Y cuerpo encorvado. Que caminaba con lentitud hacia él. El anciano lo detuvo. Y con una voz temblorosa le preguntó. ¿No has visto a mi esposa por aquí? Mi abuela aún aturdido por lo del cerdo. Le dijo que solo había visto a un cerdo gigante hablando. El anciano lo miró con ojos vacíos. Como si su alma no estuviera presente. Y después de un largo silencio respondió. Eso era mi esposa. Antes de que pudiera reaccionar el viejo simplemente se dio la vuelta. Y comenzó a caminar en la misma dirección en la que el cerdo se había ido. Mi abuelo no supo qué hacer. Todo esto parecía una pesadilla. Algo sacado de las peores historias. que había escuchado en su vida. Decidió correr. Corrió sin mirar atrás. Y sus propios pasos. Eran lo único que rompía el silencio absoluto del bosque. Cuando por fin llegó a casa jadeando. Y con el corazón a punto de estallar. Trató de contar a su familia. Lo que había vivido. Pero cada vez que lo hacía su voz temblaba. Decía que en esos caminos solitarios. No todo era lo que parecía. Desde ese día mi abuelo jamás volvió a caminar solo por esos senderos. Siempre buscaba compañía. O evitaba salir después de que caía la noche. Lo que fuera que vio esa noche lo marcó para siempre. Y aunque nunca volvimos a hablar del cerdo ni del anciano. Yo siempre he sentido. Que en algún lugar de esos caminos. Sigue acechando la maldad. La cueva del chivo. Hola. Gato macabro. Quiero contarte algo que me narró mi abuelo cuando era niño. En nuestra región. Hay una cueva que todos conocen como la cueva del chivo. Dicen que un viejo chivo. De pelaje negro y ojos que brillan en la oscuridad. Sale de allí todos los días a la medianoche. Nadie sabe por qué. Pero muchos leñadores han desaparecido cerca de ese lugar. Un día. Mi abuelo decidió investigar junto con unos amigos. Estaban cansados de escuchar historias sobre la cueva. Y querían comprobar si eran ciertos. Se encontraron una noche de luna llena. Y, armados con linternas, se dirigieron hacia la cueva. Al llegar. El ambiente se sentía extraño. La vegetación alrededor estaba más densa. Y el aire se volvía más frío a medida que se acercaba. Cuando entraron en la cueva. El eco de sus risas se apagó. Era como si el lugar absorbiera todo el sonido. Al principio. Caminaron un poco. Pero pronto se dio cuenta de que había un túnel que se adentraba más en la oscuridad. Mi abuelo, un poco asustado, sugirió que volvieran. Pero sus amigos estaban decididos a seguir. A medida que avanzaban. Una sensación de inquietud crecía en el aire. A la medianoche. Un profundo silencio los envolvió. De arrepentimiento. Una sombra se proyectó en la pared. Y un chiído agudo resonó en la cueva. Mi abuelo y sus amigos se quedaron paralizados. Mirando la oscuridad. Fue entonces cuando el viejo chivo apareció ante ellos. Era enorme. Con cuernos retorcidos y ojos que reflejaban la luz de sus linternas. No parecía amistoso. Uno de sus amigos. Impulsado por la curiosidad. Se acercó al chivo. Pero al hacerlo. El animal lanzó un válido aterrador. Sin pensarlo. El amigo comenzó a retroceder. Pero el chivo se abalanzó sobre él. Atrapándolo con sus cuernos. Los otros gritaron. Y corrieron hacia la salida. Pero el miedo los paralizaba. Mi abuelo miró hacia atrás. Justo a tiempo para ver como su amigo desaparecía en la penumbra. Como si la cueva lo hubiera tragado. Desesperado. Siguió corriendo. Y al llegar a la entrada. Se volvió para ver el chivo aún de pie. Mirándolo fijamente. Cuando llegó al pueblo. Asustado. Reunión a los pobladores. Y les contó lo sucedido. Inmediatamente. Un grupo decidió regresar a la cueva para buscar al chico. Pasaron horas llamándolo. Pero la cueva permanecía en silencio. Como si se hubiera tragado toda esperanza. Al final. El grupo salió. Pero el amigo de mi abuelo nunca fue encontrado. Desde ese día. Mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. A veces. En las noches silenciosas. Dice que puede oír el válido del chivo llamándolo. Siempre me advertía que no me acercara a la cueva del chivo. Que algunos misterios no deben ser desvelados. Así que. Gato macabro. Ten cuidado. Y no seas curioso. Pues la curiosidad puede llevarte. A lugares de donde nunca volverás. La vaca negra. Hola gato macabro. Quiero compartir mi historia. Espero que puedas leerla. Y hacerle un video. Eran casi las 9 de la noche. Mi padre me pidió que fuera a buscar a la vaca negra. Siempre había sido diferente al resto del ganado. No solo por su color. Sino por su comportamiento. Desde que la trajimos al rancho. Los animales la habitaban. Todos en casa sentían una especie de incomodidad cuando estaba cerca. No era como las otras vacas. Tenía una extraña inteligencia. Y frialdad en su mirada. Nadie lo decía en voz alta. Pero todos sabíamos que esa vaca traía algo malo. Aquella noche no había regresado con el resto del ganado. Mi padre. Preocupado. Me envió a buscarla. Sabía que cerca del potrero había un acantilado. Si la vaca negra se había acercado demasiado. Podría haber caído. Aunque no quería. Tomé mi linterna. Y fui a buscarla. El camino al despeñadero. Siempre me ponía los nervios de punta. Pero esta vez algo se sintió diferente. El aire estaba más denso. Como si hubiera una presencia invisible siguiéndome. Al llegar. La vi. estaba justo al borde. Mirando al vecío. Con una quietud que me heló la sangre. Sus ojos. Negros y brillantes. Parecían perdidos en algo. Que yo no podía ver. La llamé por su nombre. Pero no reaccionó. Esa vaca. Nunca respondía a los llamados. Me acerqué lentamente. A medida que lo hacía. Sentía una presión en el pecho. Como si algo me estuviera observando. Le di una palmada en la espalda para hacerla reaccionar. Con un ligero movimiento. Comenzó a caminar. La amarré con el lazo. Y emprendimos el camino de vuelta. Pero apenas habíamos dado unos pasos. Cuando escuché un silbido. Era el silbido inconfundible de mi padre. Me detuve. Extrañado. Porque me habría seguido. Giré la cabeza. Allí. Al pie de un árbol grande. Vi una figura. Parecía ser mi padre. Pero algo no encajaba. Su postura. Su sombra. Todo parecía fuera de lugar. Lo llamé por su nombre. Pero no respondió. Decidí acercarme. Con la vaca negra siguiéndome lentamente. A medida que me acercaba. Sentí un mareo intenso. Como si algo estuviera jugando con mi mente. Al llegar al lugar donde estaba la figura. Mi corazón dio un vuelco. No había nadie. El aire se volvió más frío. Mi cabeza parecía a punto de estallar. Decidí regresar rápidamente. Pero el camino de vuelta se hacía interminable. Sentía que algo me retenía. Que me impedia avanzar. Aunque reconocía el sendero. Parecía que me llevaba en círculos. La vaca negra seguía a mi lado. Pero había algo extraño en ella. Su caminar era antinatural. Sus ojos parecían brillar. Con una malicia que nunca había visto antes. De repente. Vi luces en la distancia. Eran cuatro hombres. Entre ellos mi padre. Que venían a buscarme. Ya eran casi las cinco de la mañana. Me preguntaron si estaba bien. Les respondí que sí. Que había traído a la vaca. Pero cuando miré a mi lado. No había ninguna vaca. Solo tenía el lazo en mis manos. Vacío. Arrastrándolo por el suelo. Regresamos al despeñadero. Allí. Al pie del acantilado. Encontramos el cuerpo de la vaca negra. Había caído al vacío. Desde el principio de la noche. Estaba sin vida desde hacía horas. Lo que vi. Lo que me siguió todo el tiempo. No era la vaca. Esa sombra bajo el árbol. Nunca sabré qué era. Pero algo me dice. Que no era mi padre. Esa cosa. No era un perro. Hola gato macabro. Hace poco encontré tu canal. Me encantan tus historias y quiero compartir la mía. Hace algún tiempo. Cuando me separé. Me fui a vivir con mi madre a una pequeña finca. A las afueras de la ciudad. Estaba rodeada de árboles. Y zonas verdes. Aunque era un lugar tranquilo y cerrado. Donde solo se permitiría la entrada a personas autorizadas. También era un refugio donde nos sentíamos seguros. Dentro de la finca. Teníamos dos pequeñas perras. Que nos cuidaban. O al menos ladraban cuando había algún intruso. Una noche cualquiera. Mientras estaba lloviendo. Mi madre vio una sombra al lado de las casas de los animales. Pensó que tal vez era un perro. Que se había metido. Pero no entendía como nuestras perras no habían ladrado. En un momento. Creyó que al abrir la puerta. Podría hacer que el animal se saliera. Pero una extraña sensación la invadió. Aquello no era algo normal. Esa sensación la hizo detenerse. Así que fue hasta mi habitación. Donde ya estaba preparada para dormir. Y me dijo que algo extraño estaba afuera. Tomé una linterna y salí a buscar. Pensé que podría ser un perro. O cualquier otro animal que hubiera entrado. Nuestras pequeñas perras estaban en sus lechos. Probablemente sin notar la lluvia. Es aquí donde esta historia toma un tinte extraño y aterrador. Al iluminar la sombra. Vi lo que parecía un perro grande echado. Buscando guarecerse de la lluvia. Me acerqué y lo llamé. Convencida de que era un can. Levantó la cabeza. Pero al hacerlo. Sus ojos brillaron misteriosamente. Un sexto sentido me hizo dar dos pasos atrás. Mi madre. Que venía de detrás de mí. Me miró y le dije. Vuelve adentro. Eso no es un perro. Y en verdad que no lo era. Cuando se dio cuenta de que había sido descubierto. Se puso de pie. Al principio pensé que era una persona. Pero siguió creciendo. Creciendo. Hasta alcanzar casi tres metros. Simplemente me miraba con esos ojos penetrantes. Que era lo único que podía notar. Ya que todo en él era una sombra oscura. Sin forma definida. Recuerdo esos ojos negros que brillaban intensamente. Luego. Aquello produjo un chillido aterrador y desapareció en la oscuridad. En ese instante. Nuestras perras se dieron cuenta de que algo ocurrió. A pesar de la lluvia. Salieron ladrando. Persiguiendo la oscuridad. Pero aquello ya se había desvanecido. Nunca más volvimos a ver aquello. Ni mi madre ni yo. Pero la experiencia de lo vivido la recordamos cada vez que hay una noche de lluvia. Sabemos que eso puede estar rondando. Lo que nunca pudimos entender es por qué nuestras perras no se dieron cuenta de que aquello había llegado. Ni por qué estaba ahí. Como si fuera un perro echado protegiéndose de la lluvia. Pero en realidad. Aquello era un ser demoníaco.